El jueves 2 de mayo a las 9 y media de la mañana, entrevista en Castilla-La Mancha Televisión con la presidenta de la región, María Dolores Cospedal. Desde el Palacio de Fuensalida, Lorena García, entrará al quite de la actualidad con la presidenta Cospedal. Todo lo que usted quiere saber en una entrevista en profundidad. En Castilla-La Mancha Televisión, hablamos de ti.